hola chicos bienvenidos a nuestro vídeo más del capítulo 4 de la miniserie que es voy a bien mejor xd que es antes de que acabe la temporada que faltan 10 días para completar todo este brawl pas y si no lo completo pues perdí y si lo completo muchas gracias a todos los que me apoyan en este en esta miniserie que acaba de hacer vale vamos a hacer el aire rota acá con otro no mentira voy con chelic 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 que tengo que hacer con checheche chelic vale tengo que derrotar 15 enemigos que vale si el vídeo este llega a tres likes al menos voy a hacer algo también voy ay no sé cómo explicarlo me muero me muero no sé cómo explicarlo tío esto voy a y me está trabajando para él utiliza la bol de ahí como para hacer mucho más daño no no más vete 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 hay verdad tengo que derrotar a enemigos yo estoy loco pero es que me está trabajando para el juego vale 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 no me mataron vale vale vamos bueno ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Ya ganamos! ¡Ah! ¡No! ¡No cante victoria! ¡Tío! ¡Siempre cuando uno! ¡Pensé que moriría! ¡Tío! ¡Estaba grabando esto! ¡Estaba hecha de gatito! ¡Tío! ¡Te puedo mover! ¡Te puedo mover! ¡Vale! ¡No sé! ¡La puse ahí por si acaso! ¡Tío! ¡Muévete bicha de gatito! ¡Aca! ¡Mejor! ¡Uy no! ¡Vale! ¡Ganamos! ¡Oh! ¡Mate a tres enemigos! ¡Vale! ¡Aca te llevo! ¡Voy a hacer un corto porque hay un avión! ¡Vale! ¡Ya pasó el avión! ¡XD! ¡Ehh! ¡Vamos! ¡Vamos a otra partida! ¡Vale! Bueno, unirino, una mitad y no sé quién me va a ir, no, baby. Voy a proteger yo la caja porque nadie me ayuda a protegerla, tío. Vale, 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 vale. Vale, no importa porque al menos mi compi está allá ayudando de arriba, entonces voy a ver si... No, mentira, no voy a ayudar porque... Sí, porque esto... Vale, vale, mi compi está ahí, yo protejo acá, yo no me voy de acá hasta protegerla, yo no me quedo. Vale, tiró un... tiró el oso. ¿Compañeros? ¿Compañeros? Esa es, compañeros. Tío, dejan que va. Ya el maldito Dina. Tío, ese Dina... Vale, me dio mi perro, no importa, no importa, no importa. No, me pasó. 27 a 54. Vamos ganando, vamos ganando, vamos ganando, vamos ganando, vamos ganando. No creo que es mucho. Vale, sí, por mucho sí. Vale, ganamos. Uf, está intensa la partida, está intensita. Bueno, más que mis compañeros estaban haciendo daño por allá arriba, pero bueno. Vale, me dieron 60 de estas cositas. Vale, 8 copitas y 60 de estas. Vale, otra más. Vamos a ver si ganamos o perdemos. Porque 100 por es así. Vale, un bull. Vale, tenemos un equipo casi peorcito. Peorcito, pero no importa, no importa, no importa, vamos a intentar ganar. Muchas gracias por hacer casa por aquí. Vale, puede ser que ganamos ya que hay un bull con gadget. Creo. Sí. Pues que nos ganemos porque hay un bull con gadget. Vale, 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 vale. Eso me gusta, eso me gusta. Alegí al bull. Vale, no tengo básicos. Y si ese... No, tío, no, 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 no me digas, no me digas. Ese tiene gadget, tío. Esta no, no. Vale, pues sí. Sí me ha hecho falta, vale. Vale. No importa porque igual vamos ganando, ¿no? Vale. Yo estoy haciendo casi mucho daño, pero... Vale, no entiendo por qué utilicé esa bull que es. Pero yo tengo miedo a ese bull. Porque ese bull... Hace... Mucho daño. Ala, ala, se nos escapó un yermo. Vale, pues el Guillermo ya está muerto. Eyyy. Vale, vale, vale. No cantes victoria, eh. Ala, ala, ala. Quita, ahí, quita. Ahí, tío. Vale, mira esto, mira esto, mira esto. Puuu. Toma, ganamos. No, ganamos. Vale. No me llevo las telas, fue por mí que no me llevo las telas. Vale. Ocho. Y me llevo una mega cajita. Vamos a abrirla. Yo sé que tenemos los caras, mía. Me tocó cuatro artículos. Tío, qué asco. Me tocó cuatro artículos. No me llevo las telas. Bueno, vamos. Con el... 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 El primo. Vamos con el primo, el primo, el primo, el primo. El primo, el primo, el primo. El... 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 el juego muerto tío esas eran dos mil víctimas y tengo que hacer daño serán dos víctimas mías hago daño a la cajita hago daño a la cajita importante hacer el daño a la cajita es lo más importante hacer el baño vale no importa lo que yo voy a ir tú muerto sí bueno bueno al menos malgastó la última sí vale no va a quedar acá porque la ventera la chile está protegiendo la chile está protegiendo por cierto no tío no puedo llegar tío no vamos a perder veo que esta partida la vamos a perder sí es muy obvio que esa bandera la vamos a perder y es muy obvio que va a tener se quedó a tres de caja y vamos a perder ya porque el doble lanzó el saúl y perdió uno sí y no le alcanzó a dar bueno no importa a ver cuánto más que vale y se estableció al menos vale vale bueno bueno pues dejo este tema partida espero que les haya gustado el vídeo y es verdad si llegamos a tres likes voy a jugar mapas locuras o sea mapas de este y de paso voy a hacer misiones esto ahí como para avanzar un poquito más en esta cuenta bueno los quiero mucho chau chau no